Si tú bailas con Juana y compadre José yo sé lo que te digo No te la vas a acabar Y si bailas al ritmo del grupo Bagdad irás junto conmigo No te la vas a acabar No te la vas a acabar No te la acabas si bailas conmigo Y bailas mi ritmo hasta el amanecer No te la vas a acabar 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 Si tienes tu movida ten mucho cuidado que no te descubran si te llegan a pescar No te la vas a acabar Y si a Sancho López que aunque hay buena paliza van a acomodarle que no se la va a acabar No te la vas a acabar No te la vas a acabar No te la vas a acabar No te la acabas si bailas conmigo Y bailas mi ritmo hasta el amanecer No te la vas a acabar No te la vas a acabar No te la vas a acabar Música Si tu vas a la guerra compadre Vicente llévate tu casco ¿Por qué se pueden pegar? Te la vas a acabar Dile no a las drogas es un buen consejo lo que yo te digo Puedes acabar muy mal Te la vas a acabar Te la vas a acabar No te la acabas y bailas conmigo Y bailas mi ritmo hasta el amanecer Te la vas a acabar, te la vas a acabar Te la vas a acabar, te la vas a acabar Te la vas a acabar, te la vas a acabar Te lavas a acabar, te lavas a acabar Te lavas a acabar, te lavas a acabar